Tú estás ready pa' lo que vas a escuchar, Lee Petri de Blackboard, Les Metallica, Bolívar. Nos queremos. DJ 5 meses de matar. Llegaron las más auténticas. El hizo las Metallicas. Llegaron el poco, el cuantos. Ahora mismo. El ritmo seguro. Ya, ya. Dejémoslo de pendeja. Aquí uno va a hacer nace. Que me toque a mí. Lo hicierro por mamá pa'l cementerio. Hablando sin misterio. No te voy a decir yo que hago con tu criterio. Estamos aborrecidos. El hizo los Metallicos haciendo que te creces. Seguimos repartiendo flow y que el juego no sé si. ¿Qué te parece? Ya te dije yo por donde se mueren los perros. El peligro. Esta talla se jodió. En tu territorio ahora mando yo. El hizo con los Metallicos. Ahora viene el coro directo de la planta. A mí no me hablen de combo. Mucho menos de corillo. Si no quieres nos matamos. Ra, pa, 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 pa. Aquí grafo el tiroteo. Ra, pa, 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 pa. A mí no me hablen de combo. ¿Qué? Mucho menos de corillo. Si no quieres nos matamos. Ra, 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 ra. Que te polvo el tiroteo. Ra, 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 ra. Que te polvo el tiroteo. Ra, 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 ra. No va tranquilo. Y despertaron al duro. Ustedes saben que en esto yo soy el curado. Guasa. Guasa mañiga. Dicen que son guapos y tienen una buena idea. No me agites. Que me fermento. Todos saben que en esto tengo talento. Por más que traten de disimularlo. Soy el líder. Tienen que aceptarlo. Guasa mañiga. El maldito chiriquito. El otro y yo. El papá de los pollitos. Tengo, tengo, tengo mucho flow para dar. Que tengo canciones nuevas. Seguro que eres confiante. No me hables de todo ese niño de tu grito. ¡Ahhh! 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 Miren mi risi. ¡Compáme sin risi! Derrotó el paleto. Y ustedes en su crisis. Ahora el mambo se les va a poner difícil. Lo que traigo es, pa' que grite el tramo toro finfis. Si te cojo todo esto. Te mojo todo esto. Tú sabes que yo la liga. ¡Ahhh! Nada más que me ubico. Y les me. Tu falta de respeto. Caso si yo lleno el juego. Polígrafo, metálico, DJ Súbeme ese tema Tú lo quedas, DJ Súbeme ese tema Nosotros trabajamos con un grupo de estrellas increíbles El transportador, Tetri, Dandy, clásico de voz Fórmula mundial, tú sabes, él y su Metálicos, polígrafo de voz In the eyes, the black box, the black box I love it, I cheer Bobby, are you feeling the fear?